Música Soy Andrés Hurtado García, soy educador Soy fotógrafo, periodista y ecologista Pues yo no sé si yo llegué a la fotografía o la fotografía llegó a mí En mi casa había una cámara Retina Reflex Una cámara buena, ya no sé si existe Y se tomaba fotografía con eso en los paseos familiares Mi papá fue un importante cafetero de Armenia Y hacíamos paseos hasta que yo salí de Armenia Hasta los 10 años de edad que yo salí Y entonces yo hacía fotitos, me dejaban hacer fotos Bueno, después a los 15 empecé en serio Y yo mostraba algunas fotos a los amigos Y algunas estaban desenfocadas Pero me parecían fotos muy buenas Así comencé yo con la fotografía Bueno, mi trabajo fotográfico principalmente tiene este objetivo Mostrar a los colombianos la belleza de Colombia y del mundo Especialmente referido a Colombia para que salvemos la naturaleza Porque no se quiere lo que no se conoce Y si no se conoce, entonces la gente no entendería por qué Por ejemplo, el gobierno debe invertir mucho dinero para cuidar ciertas cosas Entonces la idea mía es dar a conocer para poder amar Para amar los recursos y salvar la naturaleza La fotografía mía es fundamentalmente de fotografía de naturaleza Claro, también tomo edificios, también tomo arquitectura Me interesa mucho la arquitectura tradicional Y la arquitectura antigua especialmente de países Que tienen mucha historia y mucho pasado También tomo mucha fotografía de personas Mucha no, pero menos Yo no soy una persona tímida Pero soy tímido para tomar fotografías a las personas De hecho he tenido problemas haciendo fotos a personas en muchas partes del mundo A mí me habían pedido hacía muchísimo tiempo Una persona que hiciéramos un libro con mis fotografías Y lo más bello de Colombia Yo digo que yo no soy muy buen fotógrafo Sí, soy buen fotógrafo desde luego Lo que pasa es que yo voy a los lugares, digo yo así, donde nadie va Entonces todo el mundo tiene fotografía de la plaza de Bolívar Sí, pero yo voy a otros lugares donde nadie va Que es muy difícil y que son lugares más bellos Y tal vez yo digo que por eso me conocen Entonces se armó el libro Y el tipo, la persona que me pidió le puso un nombre larguísimo Revelaciones de los lugares más bellos de Colombia por Andrés Hurtado Algo así No recuerdo ya por qué a mí se me olvidan cosas Este maldito Alzheimer, ¿no? No recuerdo, o no es el momento de contarle por qué ese libro no se publicó Cuando de pronto me llama Benjamín Villegas y me dice Andrés, yo quiero publicar un libro con usted Entonces le mostré que el libro ya estaba montado Y él que tiene olfato, olfato periodístico y olfato de editor y todo Dijo no, eso tiene que tener nombre de Colombia Llamemos eso Colombia Secreta Entonces hicimos el libro con él El libro se hizo en Japón, creo No porque en Colombia no se hicieran cosas buenas Sino porque en Japón se hacían mejor las cosas Ya en Colombia se edita bastante bien Y entonces se hizo en Japón Con ese gané como el mejor libro de viajes en la Feria de Nueva York De ese año que ya no me acuerdo cuándo fue, 2006 Ya van varias ediciones Y fue el mejor libro de viajes Después hicimos otro que se llama El primero se llama Colombia Secreta Y en inglés Unsin Colombia Está publicado en castellano y en inglés por aparte No en el mismo libro Después hice Caminando Colombia Que en inglés se llama Trekking Colombia Y gané la Feria de Nueva York como el mejor libro de fotos También con Villegas Editores Que todo el mundo sabe que es el que edita los libros más bellos que hay en Colombia Colombia Secreta ha sido el libro de lujo de mayor venta en Colombia Como que van 35 mil creo Y un libro de lujo para Colombia es mucho Porque Colombia no es un país que compre libros todo el día Y además libros son caros Yo tengo 17 cámaras Nikon o Nikon como dicen tradicionales Y una Canon tradicional Ahora tengo Nikon ya de las modernas digitales Tengo 1, 2, 3, 4, 5 A mí me gusta mucho trabajar para paisaje Un lente de 20 milímetros Un gran angular de 20 Y teleobjetivo de 300 Ahora ha salido una camarita Culpi 610 Es una cámara menos pesada Que estas otras profesionales grandes Y me gusta mucho Porque con ese lentecito que tiene así nomás Corresponde casi a un teleobjetivo de un metro O sea de mil milímetros Se toman unas fotos espectaculares de animales Por ejemplo el nato la aurora Que es un nato de los llanos orientales Que tiene 20 mil hectáreas Y que tiene toda clase de animales Es un paraíso Los animales le salen a uno al camino Tengo prácticamente fotografiadas todas las aves Y eso le toma a 100 metros una mariposa Y sale perfecta Esa cámara me gusta muchísimo Y no pesa casi nada Ya salió la Culpi 800 Que corresponde casi a un lente De un metro y medio Pero yo ya no usaría eso Porque a mí no me gusta usar trípode Porque voy con mucha cosa Entonces yo me pego a un árbol Y muchas veces me abro de piernas Y ya le cogí para que la foto no salga movida Porque con semejante acercamiento Eso es bestial O sea que yo soy Nikon esencialmente Mucho se ha dicho que yo tenía Es verdad Tres millones de fotografías Hoy la gente tiene más Porque basta coger una cámara de estas Y en un momentico ya saca 300 fotos Pero las mías tienen mérito Porque eran fotos de rollo Ahora yo tenía la suerte De que esos rollos Yo me iba a poner a excursión En la selva amazónica Con 200 rollos Kodak Fino Lo último Pero es que me los pagaban Desde el extranjero A condición de que yo mandara Una foto a cierta parte Y todo lo que era páramos Me lo pagaban desde Londres Y todo lo que era selva amazónica Me lo pagaban desde Estados Unidos Para mí que representa la fotografía Yo hago la fotografía Y la gozo más Después de que la hice Porque por la inmediatez Muchas veces Yo tomo muchas veces Desde la lancha sin parar Si estuviera parando Por ejemplo Ahora que estuve en Canadá Si estuviera Recorrí 10 mil kilómetros Sin pagar un solo peaje Es un país excepcional Si hubiera parado Cada vez para hacer una foto Estaba todavía allá Tomo muchas fotos Desde el carro Pues pongo la cámara A gran velocidad y tal Y la foto sale bien Para mí Ahora tengo pues ya Más de 5 millones De fotografías digitales Pero eso no tiene mérito Las otras sí Para mí que representa La fotografía Representa Como Una aproximación A lo que yo llamo La armonía cósmica Que es Cuando el hombre Se siente hermano De los árboles De la lluvia Del viento De las estrellas Ese es mi trabajo Llegar No tanto hacer fotos No tanto escribir Nada No tanto Si no ya es un proyecto Mío Egoísta Personal Pero que rinde Para el país Porque estoy haciendo Labor ecológica Que es Sentirme Llegar a la armonía cósmica Yo he caminado En eso Porque no era el momento De decirlo Pero Por ejemplo Ahora dando la vuelta A un lago De Canadá Yo le dije A los compañeros Por favor Déjenme solo Entonces yo di la vuelta Muy despacio Y llegué a un instante Cuando llego A esas soledades También lo sentí En el Sagra Una vez La penúltima vez Fue en las sabanas Del Bichada En que yo llego A sentir la vibración De los árboles Y los toco Yo tengo un don especial Para acercarme A los animales Y hay fotografías Que muestran eso Me puedo acercar A los animales Que no dejan acercarse Y yo me puedo acercar La última vez Bonita Fue en el Hato La Aurora Cuando esos venados No se pueden acercar Porque son muy nerviosos Y yo me le fui acercando Me le fui acercando Le hablaba despacio Y el animal Levantaba una pata Y daba un golpe En el suelo La pata izquierda Yo también levantaba Mi pierna Y le daba un golpe En el suelo Y llegué hasta Tres metros del animal Y le hice unas fotos Muy lindas El problema fue Que era una hembra El problema fue Que llegó el macho Por detrás Y se la llevó Entonces Para mí la fotografía Es un intento Por acercarme A la belleza del mundo Y sentirlo Y palparlo Y palparlo Y palparlo Y Y Y El El Y El ¡Gracias!